Buenos días y bienvenido a nuestro análisis pre-market del día de hoy. Primero que nada, tiene en cuenta que lo que verás y escucharás en este video es con fines educativos e ilustrativos y no debe ser considerado como recomendación y asesoramiento para la compra o venta de instrumentos financieros. Invertir en el mercado implica riesgo y solo tú eres responsable de asumirlo y de cuidar tu capital. Para que tengas el mayor aprovechamiento durante esta sesión, te recomendamos ajustar la calidad de video a la más alta. Puedes hacerlo en la parte inferior derecha del video si nos estás viendo en un ordenador y en la parte superior derecha si nos ves desde algún dispositivo móvil. ¿Recién comienzas a familiarizarte con nuestra comunidad y los temas de trading e inversiones? Te recomiendo seguir el blog de Ginukchu, donde encontrarás 4 artículos nuevos cada semana referentes a temas de inversiones y mentalidad. Si estás buscando estrategias de trading, pásate por www.elclubdeinversionistas.com diagonal estrategias, donde podrás encontrar totalmente gratis más de 15 estrategias de inversión. Completemos la frase, mejor lápiz pequeño que memoria grande. Recuerda tener listo dónde y con qué anotar. Este hábito es súper importante. ¿Ya estás listo? Ok, comenzamos. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este análisis de Premarket del día 16 de diciembre. Estamos a jueves de 2021. Mi nombre es José Luis y hago parte del Happy Team. A ver, váyanos diciendo de dónde se están conectando. Salúdenos. Vamos a presentándonos de dónde, de qué ciudad nos estamos conectando el día de hoy. Y por aquí tenemos a nuestros earnings. Mientras van saludando, voy a compartir la diapositiva de los earnings. El día de ayer presentaron Lennar, Norson, Trip, IronNet, Aiko. Bueno, son algunas de las que presentaron ayer. Y hoy por la mañana empiezan a presentar Adobe, Accenture, Jevil y otras más. Y bueno, ya las estuvimos revisando hace un rato y no vemos alguna que esté muy, muy interesante. Sin embargo, bueno, para quienes les gusta la estrategia de earnings, bueno, pueden hacer su revisión. Vamos a compartir aquí la diapositiva de lo que son los SimpliAdMoo, por si a alguno le interesa tomar una captura de pantalla y trabajar con ellos. Bueno, regálenos un aplauso. A ver, como nos dice Alejandro, recordamos mucho a Alejandro. Ya en próximas fechas va a estar aquí con nosotros. Regálenos un aplauso por la posibilidad de acompañarlos este día. Y vamos a continuar un poco con las noticias. Ustedes saben que el día de ayer fue un día fuerte de movimiento. Las noticias de la FED fueron bien tomadas por los diferentes mercados. Entonces, bueno, espero que hayan podido tomar ganancia. Si no lo hicieron, ahí sí una recomendación. Traten de ver, por ejemplo, cuando inicia uno y ve uno esta estrategia de FED, es un poco confusa por cómo en el momento que se está presentando y se mueve el mercado. De hecho, no sabe uno si va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo. Entonces, puede causar un poco de confusión y ansiedad. Entonces, bueno, vivirla en varias ocasiones es importante. Además de que tenemos la ventaja que si tú cuentas con una cuenta en donde puedes hacer backtesting, donde se te presente un... Bueno, cuando hacemos el backtesting en algunas plataformas como TOS, te enseña una especie de video de cómo fue sucediendo. Entonces, eso también te permite ver qué tanto tú puedes tolerar ese movimiento tan rápido, porque son movimientos muy rápidos y sobre todo que en un momento dado no te permiten ver exactamente hacia dónde va el mercado. Entonces, bueno, como siempre tenemos la posibilidad de hallar la vía, de que subiera, de que bajara. Lateral no, porque como había mucha expectativa, sí seguramente tenía que mover hacia algún lado. Ahora, que esa noticia haya presentado el día de ayer movimientos verdes y fuertes hacia arriba no implica que eso se va a mantener en forma constante por los siguientes días. Es simplemente ir analizando cómo se va presentando el mercado y de acuerdo a esos movimientos que nos da nosotros actuar. Bueno, ahora sí, vamos con las noticias para no hacer tan largo este análisis y ustedes también puedan dirigirse a hacer el suyo propio, ¿no? Porque esa es la idea que nosotros nos presentamos acá ideas y ustedes se sienten a hacer el suyo. Dice, la FED se dirige a la salida a pesar de Omicron. Bueno, pues sí nos damos cuenta que también las noticias ya tienen un sesgo específico. Le gustó al mercado, pero empiezan a haber cambios en próximos meses a partir de marzo y en tres ocasiones el siguiente año va a haber cambios en las tasas de interés. No se dijo exactamente cuándo, pero sí se prevé ahí un aumento. Entonces, bueno, el mercado también lo ve en el sentido de que el hecho de que se esté comprando o se estaba comprando tantos bonos de tosería desde sorería por parte de la FED estaba implicando que la inflación siguiera aumentando. Entonces, al reducirlo debe disminuir la inflación y al aumentar las tasas de interés, bueno, también empieza a haber una recaptación por parte de la FED de recursos. Entonces, bueno, es un poquito complejo, pero parece ser que está bien siendo aceptado en estos días. Luego, la siguiente noticia dice, mercados europeos avanzan a pesar de aún esperar decisiones clave sobre las tasas de interés del Banco de Inglaterra y del Banco Central Europeo. Recuerden, las excepciones tanto asiáticas como europeas empiezan antes que nosotros y que Estados Unidos. Entonces, ya hay noticias acerca de ello. Las acciones de Hong Kong suben a medida que las noticias de la FED impulsan el estado de ánimo. Es lo que decíamos, Europa y Asia, cómo se están comportando. Y la última que, bueno, quiero compartir dice, los futuros de las acciones suben después de que la FED acelera el retroceso de los estímulos, lo que ya habíamos comentado. Entonces, bueno, vamos a hacer nuestra revisión del calendario para el día de hoy. Todavía sigue habiendo varias noticias aquí importantes, pero bueno, vamos a tocar las que marca más importantes el calendario. Ocho y media habla de los permisos de construcción de noviembre que se dieron. Luego, ocho treinta son solicitudes iniciales de desempleo. Ocho treinta también. Índice manufacturero de la FED. Y pareciera ser que esas son las que son más relevantes, hay más, pero bueno, son las más relevantes para el día de hoy. Aquí, bueno, este calendario nos la reafirma. Vamos a ver si hay algo interesante, pero bueno, la dejo ahí para que ustedes también le tomen una captura de pantalla. Es que quisieran revisar, son las del día de hoy, jueves. En el caso de las acciones que mejor desempeño tuvieron el día de ayer, vemos a orácula a la cabeza. Ya la habíamos mencionado, también había aparecido en la semana en las noticias que habíamos comentado. Entonces, bueno, tuvo una interrección. Pfizer, que también revisamos ayer, tuvo un muy, muy, muy bonito movimiento. HRL, que también le habíamos comentado ayer, continúa con su proceso hacia arriba. CNC, también, si se dan cuenta, los movimientos el día de ayer fueron desde el 16.54 hasta el 5.56 en la semana. Se siguen encontrando ahí, por ejemplo, acciones como Coca-Cola y CF Industries. Y habíamos revisado también el día de ayer la de Colgate. Mencionamos en días anteriores Costco y ABV, también la habíamos mencionado. También tiene muy bonito movimiento. Entonces, bueno, aquí tienen esta página donde ustedes también pueden ir viendo. Tomé algunas de ellas para también retomarlas, analizarlas y ver cómo siguió su proceso. También menciono, no para darnos FOMO, sino también para que podamos ver esa parte. Luego, acá tenemos los sectores, los diferentes sectores y su comportamiento. Ahorita ya está un poco más equilibrado. Tenemos desde el XLP hasta el DVY en positivo. El resto, bueno, está en el negativo hasta el que es un poco más negativo en esta tabla, que es el FXI, que es el de los sectores de China. También hay para que lo analicen, revisen y vean si pueden sacar de ahí ustedes más información. En este caso, aquí tenemos la gráfica de barras y ahora sí casi totalmente verde, de hecho totalmente verde. Tenemos desde las de tecnología, que fueron las que tuvieron un mayor avance, de hecho fueron las que impulsaron el día de ayer el mercado. Y principalmente, si nosotros analizamos el horario en donde empezó ese movimiento, fue después de la FED. Y bueno, ahí vienen abajo las de cuidado de la salud, utilidades, real estate y demás, hasta las financieras, que todavía el de ayer se encontraban en negativas. Ahora ya están positivas. Bueno, ayer las financieras ya habían empezado a hacer, ahí por ahí, un repunte. Vamos a continuar con nuestra revisión del IWD contra el IWF. Bueno, ayer a partir del movimiento de las empresas tecnológicas, este IWD contra IWF tiene un retroceso. En este momento ya rompió la EMA 8, se encuentra en niveles inferiores. Vamos con el SPY, el SPY muy interesante. Si nos damos cuenta, intentó al inicio, pues la verdad es que se mantuvo lateral, tuvo por ahí un pequeño retroceso. Y ya hasta ahora, desde la FED, fue cuando dio el movimiento. Rompió la EMA 21, la 8, que fue lo que más le costó trabajo. Realmente el movimiento fuerte se dio posterior al rompimiento de la EMA 8 y de ahí intentó romper este techo que ya teníamos de sesiones anteriores. El día de hoy está amaneciendo con un gap up. Veamos si el día de hoy, por el optimismo que hay en los mercados, logra romper ese alto histórico para en siguientes sesiones, bueno, continuar. En este momento ya se encuentra separado de la EMA 8, bastante. Entonces veamos también ahí, porque también una posibilidad pudiera ser que retrocediera para poder rebotar y continuar. Recuerden, el mercado nunca se va en forma lineal, recta, hacia arriba. Si nosotros lo revisamos, vemos cómo va avanzando, pero retrocede, avanza, retrocede. Luego el QQQ también tuvo un avance, no fue tan notorio como el del SPY. Sin embargo, si rompió también EMA 21 y EMA 8. En estos momentos también abriendo con un gap down en el mercado desde primeras horas del día. Y bueno, vemos qué hace ahorita que llegue este techo. Si logra romperlo o rebota ahí nuevamente como para hacer un retroceso hacia EMA 8. Recuerden que como son medidas móviles, no se va a mantener todo el día aquí la EMA 8. El techo va subiendo, entonces pudiera alcanzarla por estos niveles para luego después continuar. En el caso de día, en el caso de día, también muy bonito movimiento rompiendo ese techo que también había presentado en días anteriores, que también pudiéramos tener en ese nivel. El que podría estar un poquito más arriba, el que pudiéramos mover hacia arriba. Y amaneciendo con gap up también. Vamos ahora con el IWM. En este caso, se mantiene respetando, vamos a ver un poquito más la gráfica. Se mantiene respetando todavía esa JH que habíamos dibujado el día de ayer. respetando todavía la EMA 8, que pudiéramos esperar el día de hoy con el IWM. Bueno, que intentara romper. El premar que se encuentra arribita, pero todavía no rompiendo ni tampoco haciendo gap up. O sea, se mantienen niveles del cierre. Entonces, pudiera, en un momento dado, intentar romper la EMA 8 o rebotar esa EMA 8 como techo y regresar y seguir respetando esta FOTACH. Veamos a ver cómo lo hace en el transcurso del día. En el caso del VIX, vemos que ya se metió completamente en zona de control. Está en 18.69. Entonces, bueno, ahí la situación es que ya lo que nos está diciendo este índice es que hay mucha confianza en estos momentos en el mercado. Entonces, vamos a ver cuánto tiempo se mantiene esa confianza. Porque nada es eterno. En este momento así se está presentando. Y veamos cómo se va moviendo en los siguientes días. En los bonos de tesorería a 10 años, el TNX, ayer tuvo un fuerte movimiento también hacia arriba. Pero al final se regresó, o sea, le sirvió de bastante resistencia este nivel de EMA 8. Entonces, ahí se mantiene. Vemos el día de hoy también cómo se comporta. El que hizo un bonito movimiento fue el petróleo. El petróleo de los Estados Unidos, si nosotros vemos, bueno, ya rompió la EMA 8. En estos momentos se encuentra arriba de niveles de, pegado a los niveles de cierre. Vemos cómo se comporta el día de hoy si decide retroceder ese EMA 8 o continúa para intentar romper ahora la EMA 21. El dólar, si nos damos cuenta, respetó ese techo que habíamos marcado el día de ayer. Esta línea yo la marqué en los análisis anteriores, donde habíamos mencionado que ya había habido múltiples techos. Bueno, aquí son dos techos, doble techo. Y aquí estaba presentando ya la posibilidad de un triple techo. La había intentado romper, sin embargo, hace el retroceso. Y regresa a tocar la EMA 8. Vean cómo sus niveles de resistencia y soporte son importantes para considerar y ver los posibles movimientos. En estos momentos pareciera que ir a abrir por ahí de Inside the Bar. Entonces vamos a ver cómo se comporta. El oro. El oro, recuerdan que ayer habíamos marcado, para los que vieron el análisis del día de ayer, habíamos marcado este piso, en donde habíamos dicho que teníamos el primer piso. Bueno, por ahí venía ya arrasando de más atrás, pero bueno, vamos a imaginar que después de que hizo esta curva, empezó a hacer esta curva, el primer piso, intenta hacer el segundo. Y aquí el día de ayer habíamos comentado que pudiera tocar el tercer piso, el triple piso. Y lo hace, lo intenta romper y luego hace el retroceso. Vean cómo esos niveles sirven bastante. Y si nosotros hubiéramos hecho una estrategia, por ejemplo, de entrar en el oro, aquí en este caso, el nivel de salida hubiera podido haber sido en la M8. Y efectivamente llega la M8 y ahí hace un pequeño retroceso. En estos momentos intentando abrir en el nivel casi del cierre del día de ayer. Vamos a hacer una revisión de las tecnológicas que tuvieron un muy bonito desempeño. En este caso tenemos al Amazon. Amazon tiene un caso similar al que habíamos visto con el oro. Igual tiene aquí el primer piso, segundo piso, acá el tercero. Y el día de ayer abre testeándolo, rebota y luego después, posterior, se va hacia arriba. Ahí la resistencia que tenía más fuerte era la de SMA75 o MA75. Y la rompe y luego rompe la MA50. Entonces, bueno, ahorita se encuentra abajo de niveles. Rompió también la M8 y se encuentra abajo de niveles la que respetó y con la que retrocedió fue con la M21. Vemos si el día de hoy Amazon logra romperla y continuar. En este momento se ve que ya se encuentra con un gap up o retrocede. Pareciera ser que ya la está intentando romper en pre-market. Vamos a revisar ahora a Netflix. En el caso de Netflix, bueno, algo similar. Ayer ya habíamos mencionado que se está comportando Amazon y Netflix. Se están comportando de forma similar a 20 miliabuelas de indecisión. Abren con un gap, con movimientos hacia abajo. No fue gap porque hizo acá. Movimiento hacia abajo y luego se mantienen hacia arriba. En el caso de esta, bueno, ahí podría esta hot touch todavía marcarla aquí. Todavía nos encontramos separados de la M8. Y el market parece estar abriendo ahí niveles del cierre del día de ayer. Entonces vemos cómo se comporta. Vamos a revisar ahora a Apple. El caso de Apple es muy bonito. Respetando esa línea de hot touch que no hemos dejado ayer. Tampoco la quise mover. Habíamos marcado que había tenido ese retroceso, terminado la indecisión. El día de ayer también intenta hacer movimiento de rompimiento de la M8. Y luego posterior con el movimiento después de FED. Hace muy movimiento hacia arriba con mucha confianza. El día de hoy ya viene también con gap up. Ya muy cerca nuevamente de su alto histórico. Con muchas posibilidades de que vuelva a buscar alto histórico. También recuerden, no lo hace directo. Puede hacer un pequeño retroceso. Intentando tocar su marcha y luego continuar. O directamente, si el mercado habla con mucha jovia. Para que se mantenga la situación de ayer. También podría irlo a buscar inmediatamente. Luego vamos con Facebook. El caso de Facebook, muy bonita. Se está viendo una bonita recuperación en Facebook. Se va a hacer que le está sentando bien el cambio que está haciendo de nombre y de todo lo que está planeando la empresa. Porque en estos momentos, después de este movimiento de hace varios días donde tuvo esta fuerte vela con cola. El parecer está teniendo un rebote en donde ya, por lo menos en estos días, ya lleva tres velas verdes. Y la del día de ayer, muy bonita. Porque primero hace el movimiento hacia abajo. En donde pareciera haber voto la EMA 8, la 21. Y todas las EMAs la estaba rompiendo hacia abajo. Y luego hace ese bonito movimiento hacia arriba. En estos momentos parece que ya rompió también la desde ayer. La EMA 75. Muy bueno. Tenemos aquí el día de hoy amaneciendo con un ligero gap up. Veamos si lo continúa. Pudiera retroceder hacia la EMA 75. Y también pareciera que el cruce de EMA 8 y 21 ya se está dando. Entonces, también, digo, presenta bonitos signos de recuperación Facebook. Después de haber estado en el piso, pareciera estar retomando el camino que siempre ha tenido. Recuerden que Facebook es una de las que los grandes inversores, como aseguradoras, o las que manejan los fondos para la vejez o para el retiro, normalmente compran. Entonces, bueno, ahí tenerla en consideración. Luego vamos a hacer una revisión de Microsoft. En el caso de Microsoft, también muy bonita la recuperación. Aquí se ve el movimiento en donde está rebotando directamente sobre la más 50, la EMA 50. Y luego de ahí rompiendo la 21 y la 8. En estos momentos, ligeramente en niveles de cierre del día de ayer, con un ligero gap up. Luego vamos ahí con NVIDIA. NVIDIA que también había estado a la baja. Inclusive había aquí cambiado el ángulo de la tendencia. Pareciera que también está presentando un rebote sobre la EMA 50. Entonces, bueno, el día de ayer rompiendo la 8 y la 21. Acá lo que habría que esperar, si es que la tenemos considerada para poder operar en ella o para poder invertir en ella, es que haga la recuperación de 8 sobre 21. Que ya le falta muy poco. Posiblemente con el gap up que está presentando el día de hoy, pudiera ya realizarlo. Tesla también la estaba yo revisando. Tuvo automovimiento. Aunque si ustedes se dan cuenta, las velas que están presentando todas las otras tienen una mayor dimensión a la que está presentando Tesla. Tesla pareciera estar haciendo el rebote sobre la EMA 75. Pero en esta la consideración que tenemos que tener es, no sé si vieron el día de ayer, un tuit que compartió Genuca acerca de cómo se están vendiendo las acciones por parte de Elon Musk. Lo presionaron para que haga el pago de sus impuestos. Y pues la única forma en la que él está pudiendo hacer esos pagos es a través de la venta de la posesión de las acciones que él tiene. Entonces eso está afectando el precio de Tesla. No quiere decir que la empresa esté yendo mal, sino que pues ahorita se están vendiendo grandes cantidades de las acciones. Recordemos también que esta tiene un gap aquí en esta parte de aquí que realmente todavía no se ha cerrado. Entonces, ¿qué pudiera hacer? Bueno, si yo estuviera haciendo análisis específicos sobre esta, yo lo que vería es que tiene la posibilidad ya sea de ir a buscar la EMA 8, intentar romperla o a ir a rebotar y regresar a la EMA 75. O la otra, que aunque todavía está, bueno, ya intentando hacerlo porque tenía aquí un fuerte gap up. La otra es que una vez que rebotara sobre la EMA 8, buscara la EMA 75 y de ahí pudiera retroceder. Recuerden que hay niveles importantes de tipo psicológico. Acá, por ejemplo, tenemos el 950 o el 900 un poquito más abajo que pudiera intentar tocar para poder continuar ya sea hacia arriba o hacia abajo. En el caso de Google, la última de las tecnológicas, después de esa vela de indecisión con casi sin cuerpo el día martes, ayer miércoles con la noticia de la FED, primero un retroceso que rompió la EMA 75 y en estos momentos, bueno, después de la noticia de la FED, retornando y rompiendo la 50, luego la 21 y la 8, ¿sí? El día de hoy amaneciendo casi en los niveles de cierre del día de ayer. Entonces, bueno, ¿qué pudiera hacer en este caso Google? Retroceder posiblemente a la EMA 8 y de ahí continuar o directamente tratar de buscar sus altos históricos. Aquí también en esta acción no lo hemos marcado. Pueden marcar sus niveles porque luego son importantes. Bueno, estamos presentando aquí un techo antes de llegar a lo que es el alto o de romper los altos históricos. Tendría que romper primero ese y luego continuar. Pudiera ser ahí o pudiera ser una zona, ¿no? Un poquito más abajo. Toda esa franja puede ser un fuerte techo, ¿sí? Entonces veamos qué es lo que hace el día de hoy. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos algunas de las que ya veníamos dándole seguimiento. Ya la habíamos mencionado. Este estuvo muy bonito el día de ayer. Abriendo con Gap App inicialmente, teniendo un pequeño retroceso para poder cerrar el Gap, buscando alto histórico y retrocediendo. El día de hoy, entre Market, se encuentran niveles del cierre del día de ayer. Esta está teniendo muy bonito movimiento. Ya nada más tener cuidado que la silla va muy extendida. Entonces, me pudieran preguntar, ¿es momento de entrar? No lo sé. Hay que darle seguimiento. Es una acción que está teniendo una continuidad. Se encuentra muy bonita porque todas sus emas se encuentran ordenadas. Las emas también. No hay cruces de ellas desde hace ya algún rato. Entonces, bueno, está siendo una empresa que está dando un muy bonito rendimiento. Luego tenemos a CL, que también la habíamos revisado ayer, la de Colgate. No hizo alto histórico, pero pues también nuevamente volvió a hacer un bonito movimiento hacia arriba. Este, al inicio presentó un back down, un movimiento hacia abajo y luego después hacia arriba, retrocediendo al final y hoy abriendo la apertura a niveles del cierre del día de ayer. Hay también el día de ayer haciendo alto histórico, muy bonito movimiento. Mucha confianza ahorita en esta acción. Pues es ahorita la, digamos, la estrella dentro de las farmacéuticas porque pues es la que está presentando la vacuna que está teniendo mejores resultados y que está siendo más consistente. Entonces, bueno, le está demostrando también su acción. La confianza de los inversores en ella es muy fuerte. Hacemos la revisión de CNC y también el día de ayer la habíamos mencionado y también tuvo o tocó alto histórico. Entonces, bueno, son acciones que están teniendo bonito movimiento. La última de las que habíamos también comentado en días anteriores es HRL y que también había presentado recientemente Ernings. Después de ese día hace el rompimiento de esta foto que teníamos marcada y ahora sí ya se encuentra muy, muy separada de lo que es en A8. Para quien logró entrar en estos niveles en la parte de aquí o de acá, bueno, ya en estos momentos debe tener un buen nivel de ganancia. Ahora, vamos a mencionar algunas de las que presentan el día de hoy Ernings. Sin embargo, bueno, no les veo mucho, mucho movimiento. A lo mejor en horas más adelante si lo puedan presentar. La primera es Adobe. Adobe está presentando ahí también como que varios pisos. El día de ayer también tuvo un bonito rebote sobre ese piso. Pero se encuentra con los niveles de cruces de 8 y 21 y abajo de las escenas. Veamos si tiene fuerza el día de hoy para poder continuar con movimientos de Ernings o rebote en alguna de esas escenas y venga el retroceso. Veamos qué tanto se presenta. La siguiente es ACN. En este caso, bueno, está muy cerca de sus saltos históricos, por eso también la seleccioné. Pareciera estar arriba de todas sus cenas. Entonces eso da un buen, una buena situación, es una buena configuración para poder trabajar con ella. Y el día de hoy, amaneciendo niveles de cierre del día de ayer. Veamos si con la presentación de sus Ernings logra hacer nuevos saltos históricos o haga algún retroceso. Y la última que tengo aquí para presentarles es JBL. También la tomé porque, bueno, en estos momentos también tengo una configuración que se encuentra arriba de la EMA 8. Y pareciera venir de un retroceso hacia la EMA 8 y presentar bonito rebote. Entonces, bueno, darle seguimiento para checar qué tanto. Ahorita está en niveles del cierre del día de ayer, pero veamos cómo se pueda comportar. Poder ir hacia arriba o intentar romper las escenas para ir hacia abajo. Bueno, platíquenme. No los estoy aburriendo. Mucha información. Pero bueno, quisiera saber cómo les está gustando este análisis de pre-market. Vamos a regalarnos unos minutitos para hacer lo que es el recap. También antes de que pasemos al recap del SPY, regálenme por favor un like. Si no están suscritos, son las primeras veces que nos acompañan. Recuerden suscribirse, compartir. A mí se me ha pasado luego comentarles. Me concentro mucho en la información, pero compartir es importante para que esta información por la cual estamos trabajando para ustedes pueda llegar a más personas. En el caso del SPY, vamos a hacer nuestra revisión a tres minutos para poder checar cómo se comportó ayer. De hecho, la estrategia estrella el día de ayer fue la de FOM. Ya, como les decía hace un rato, ya viéndola con los gráficos detenidos, se ve muy bonita, ¿no? Porque si nos damos cuenta, ayer al inicio dio un bonito movimiento. Acá teníamos, creo que el alto de pre-market, si no me equivoco. Teníamos por acá, por estos niveles, el alto de pre-market. Intenta buscarlo, no lo logra y ahí hace un retroceso. Una vez de hacer ese retroceso, que yo sí vi, hay algunos contratos que dieron alrededor del 100%, 100%. El movimiento fue bonito. Luego después por aquí ya se empezó a poner como que lateralón, hace un movimiento acá y hace un retroceso. Pero ya ya también, pues la recomendación también es no, no, de esos días de FOM, que tanto se avisa, es preferible no operar porque sí había mucha volatilidad. Si ustedes se dan cuenta, más que volatilidad, había mucha incertidumbre porque había muchas colas de piso y de techo. Y esas se comen fácilmente a los contratos y generan rápidos stops. Luego, ¿cómo se presentó la estrategia de FOM el día de ayer? Bueno, da la hora de que se presenta la FOM, que son aproximadamente las 2 de la tarde. Y empieza a haber un movimiento fuerte hacia arriba. De hecho, esta vela fue la que marcó, ahorita la vamos a ver en 15 minutos. Pero esta fue la que marcó la tendencia. Luego, ahí empieza como que, si ustedes vieron el video que hace Genuk, que hizo Genuk, donde explica la estrategia de FOM, dice dejar pasar esa media hora. Entonces, en esa media hora, y si nosotros nos damos cuenta que iba como por acá, en este caso, tiene un rebote aquí en la 21, en la EMA 21. Y tampoco no logra hacer ahí realmente una precisión de hacia dónde iba a ir. ¿Por qué razón? Porque empieza a haber como que mucha incertidumbre. Si ustedes estuvieron presentes en los movimientos, se veía verde, rojo, verde, rojo. Hubo momentos cuando estaba por acá, en donde pareciera ser que se iba en rojo y en verde. Este techo ya lo teníamos marcado y también se veía ahí como que andaba rebotando sobre esos niveles. ¿Cuándo es cuando realmente? Por acá teníamos, creo que la EMA 21. Y en ese momento, cuando la rompe, empieza a ser ya un movimiento más marcado. Y es cuando hace el movimiento. Pudimos haber esperado todavía, inclusive, dejar correr ese tramo o haber entrado al rompimiento de este techo. Sacara que un buen porcentaje iba lento la valorización de contratos en este espacio. El movimiento más fuerte es cuando hace este retroceso. Acá había un techo que ya habíamos marcado, como que lo rompe, regresa. Y cuando regresa ahí, bueno, es cuando hace el movimiento más fuerte. En esta parte, aquí es donde hace los movimientos. Entonces, bueno, ahí para que lo consideren, pudimos haber tenido entradas parciales o pudimos haber entrado y haber dejado. Aquí tienen mucho estómago, mucha experiencia. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van viendo esos contratos, van desde positivo a negativo. Y hay momentos en los que si nuestros stops son muy cortos, por ejemplo, del 40%, del 50%, fácilmente no los puede tomar. Acá digamos que la forma de operar es con contratos no muy caros, no muy costosos, a lo mejor entre 50 a 80 centavos máximo. Y tratando de tener, a lo mejor, un stop grande, a lo mejor mayor al 50%, o si se pudiera no tomar posiciones, de eso sí, no posiciones muy grandes, a lo mejor uno o dos contratos con, a lo mejor, pérdida máxima. Que es pérdida máxima, en donde yo pongo el contrato y sé que el contrato se me puede ir a cero. Y si de hecho hubieron, yo revisé ayer contratos que estaban en 50 centavos, en el caso de los put, y que cuando ya estábamos por estos niveles, ya estaban en cero. Entonces, bueno, tenemos la situación de que si aquí dijimos, bueno, vamos a entrar en un put, se nos pudo haber ido a cero el contrato, ¿no? Entonces, bueno, es una estrategia que ahorita se presentó, en estos momentos se presentó y que se va a seguir presentando. Recuerden que en la FONC hay varias al año, ya están bien definidas, entonces tener nuestro calendario, anotarlas y verificar. No, nada más quería revisar, vi ahí un dato interesante, en velas de 15 minutos, para el caso del movimiento de ayer, había sido el volumen que se presentó, aquí el volumen más fuerte que presentó cuando a las 2 de la tarde hace la primera vela de 15 minutos, hay como 2 y cuarto la termina, es una vela verde y después continúa ese movimiento, ¿no? Y bueno, puede ser un dato que en un momento dado nos pudiera indicar la posibilidad de hacia dónde se puede ir el mercado y después de que presenta la estrategia de FONC. No generemos FOMO, para quien no sepa qué es FOMO, es el miedo de perder por no haber participado, sino más bien aprendamos estas experiencias. Repito, la estrategia de FOMO se presenta varias veces al año, este video que Gino que hizo ya hace algún tiempo y que nos puede servir como guía. Hagan backtesting sobre esta estrategia y en próximas situaciones que se vuelva a presentar, no entren directo en real, háganlo varias veces hasta que tengan una estadística solamente sobre esta estrategia y de ahí ya pueden ustedes tomar la decisión de en un momento dado poder ganar con ella. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de que conocemos este tipo de estrategias y las podamos explotar. Bueno, me voy a empezar a despedir porque si no hacemos muy largo este análisis. Muchísimas gracias por acompañarnos, recuerden regalarnos un like, suscríbete si no estás dentro de las notificaciones, coloca la campanita y te deseamos que tengas un excelente día de trading. Que estés bien. Si te gustó este video, déjanoslo saber con un like, compártelo y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas de podcast como el Club de Inversionistas. ¿El trading te sigue confundiendo? Entonces para, mejor paga primero tus deudas, gastas solo lo necesario, ahorra, comienza a invertir y no pares de hacerlo. Y cuando puedas permitirte perder dinero, entonces vuelve al trading. Ten en mente que lo más importante a la hora de operar no son los resultados rápidos ni ganar dinero, sino gestionar tu riesgo y proteger tu capital. Por eso coloca tus stops y recuerda no perder más del 2%. ¿Tienes ganas de seguir aprendiendo y preparándote? Tenemos más contenido para ti. Ya conoces Centrading Magazine, nuestra revista mensual donde compartimos los temas de mentalidad, estrategias y actualidad del mundo de las inversiones. Puedes encontrarla en su formato digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!